¡Vale! ¡Qué bonito se ve bailando con la cara Jalisco! ¡Qué bonito, qué bonito! El alma sabe las nubes que duran en la realidad En el mejor mundo es como sabe ni una verdad Ella ya se la olvidó como me llamo Yo la amo, yo la amo Ella pensaba que yo estaba jugando Y olvidado, y olvidado Y olvidado Para que no paren, no paren de bailar Para todas las nenas de aquí de Guanatos Tenían que ser canistas ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡A eso lo que hayas de esta noche! ¡No te dejamos de bailar! ¡Y no te dejamos de bailar! Si tú no me subes con la nena Quiero bailar con cinta Ella me vuelve la cintura La vuelve con mi casa brosuda Pensaba bailar el ritmo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero bailar yo contenta Nena, baila tú conmigo Yo seguiré tu ritmo Quiero que tú lo divestes Baila yo sé que tú puedes Yo soy yo Si no has empezado No hay que levantar con la bonita La bala Si fuera tu niña Yo quiero bailar Quiero sentir tu ritmo sensacional Baila tú conmigo Nosotras bailaremos Contra con nuestros cuerpos Y así vengaremos No hay que mi nena Baila como sabes Encima de este ritmo Camila, me enseñaste Baila por favor Baila tú conmigo Estoy desesperado por bailar Todo así con la nena ¡Suscríbete al canal!